A partir de entrevistas con compradores de pescado en la península de Baja California, en México, un equipo de investigación que incluye investigadores en Estocolmo y en la Universidad Autónoma de Baja California, ha creado un modelo para entender mejor cómo las redes de comercialización podrían responder frente a cambios en la abundancia de pescado. Con este método planteamos situaciones hipotéticas, hasta cierto punto imprecisas, pero basadas en la realidad que nos permiten entender mejor el funcionamiento de estas redes. En este video contaremos una historia que explica uno de los resultados de este modelo. En una región de Baja California Sur había dos comunidades. En esas comunidades vivían pescadores que pescaban las mismas especies. Digamos que en estas comunidades los pescadores se concentraban en dos especies principales, el huachinango y la cabrilla. El huachinango es una especie muy codiciada, que principalmente se exporta a los Estados Unidos. La cabrilla, sin embargo, aunque también codiciada, suele destinarse a mercados más locales o nacionales. Pero, ¿cómo llega este pescado a los distintos mercados? Pues bien, entre los pescadores y los mercados tenemos compradores de pescado. Los compradores habitualmente compran el pescado a los pescadores en la playa. A menudo les compran directamente todo lo que traen y tienen acuerdos predeterminados que pueden durar varios años. Después, estos compradores transportan el pescado hacia otros puntos de comercialización, por ejemplo, hacia la ciudad. En la ciudad, dependiendo del pescado y del comercializador, el pescado puede seguir varias rutas. Puede ser vendido directamente o a través de otros intermediarios en las tiendas de pescado, hoteles o restaurantes de la zona. Para el caso de la cabrilla. Y exportado a Estados Unidos para el caso del huachinaco. Sin embargo, también ocurre algo interesante. Hemos observado que hay compradores que pueden comprar más pescado a otros compradores. Y así se teje en redes de comercialización, donde los compradores pueden comprar y vender en función de sus necesidades. Teniendo esta imagen en mente, tenemos que destacar algo importante. Este sistema es extremadamente dinámico. No es fácil predecir cuánto pescado se va a obtener. Hay veces que el pescado no jala, se desaparece y no hay forma de abastecer el mercado. Pudiera pasar que de repente no jale el huachinango de una de las comunidades de pescadores. ¿Quién sabe por qué? Quizá por aquello que dicen algunos científicos que cuentan que el pescado se está moviendo al aumentar la temperatura del mar. Y entonces, si eso pasase, ¿qué harían los pescadores y los compradores de esta comunidad? El huachinango es un recurso muy importante en la zona. Imaginemos entonces sobre distintas alternativas que podrían pasar cuando el pescado desaparece. En concreto, vamos a hacer un ejercicio para pensar qué pasaría si tuviésemos distintas redes de comercialización. ¿Qué pasaría si los compradores no tienen relaciones entre ellos y se limitan a comprar de los pescadores y vender de intermediarios finales? En este caso, podríamos pensar que los pescadores y compradores de la comunidad en la que ambas especies están jalando no se verían afectados. Sin embargo, los de la comunidad en la que el huachinango no se está pescando se verían afectados y no serían capaces de abastecer su demanda. Como consecuencia, encontraríamos una escasez de huachinango en comparación con la situación inicial. Pero, ¿cómo de diferente sería si tuviésemos una red de comercialización en la que algunos compradores pueden comprarle el pescado a otros compradores? En este caso, imaginemos un comprador ficticio llamado Jaime. Hablando con sus compradores, Jaime entiende que el huachinango no está jalando en esa zona, pero tiene que satisfacer su demanda de huachinango para el mercado internacional. Entonces, Jaime decide rápidamente llamar a Matías, un comprador que conoce y sabe que compra pescado en otra comunidad algo lejana. Jaime ofrece a Matías comprarle huachinango. En la comunidad en la que compra Matías parece que hay huachinango en abundancia, así que le vende huachinango a Jaime. Matías percibe que la demanda de huachinango ha aumentado y hablando con sus pescadores y otros compradores que conoce, intenta conseguir más huachinango. Como consecuencia, aumenta la captura de huachinango. Llega más huachinango a los mercados finales y hay menos escasez. Sin embargo, parece que al aumentar las capturas en una zona concreta, podría disminuir la población de huachinango en esa comunidad. ¿Qué pasaría entonces con la cabrilla? Suponemos que podría ocurrir algo interesante. Suponiendo que no se puede aumentar el esfuerzo total de pesca en la comunidad de Matías, quizá los pescadores de esa zona decidan ir más por huachinango en lugar de por cabrilla para aumentar la cantidad de huachinango que desembarcan en respuesta a la demanda de los compradores. En ese caso, las capturas de cabrilla podrían disminuir y crear cierta escasez de cabrilla en los mercados. Al capturarse menos cabrilla, esto podría suponer un aumento de las poblaciones de cabrilla en esa zona. Por último, pensemos en una situación extrema. ¿Qué pasaría si, por algún motivo, todos los compradores intentan comprar y vender los unos a los otros? Imaginemos que todos están conectados dentro de las comunidades y entre comunidades, y todos pueden comprarle pescado a otros compradores. Entonces, Jaime también le pediría pescado a Matías, pero no solo Jaime, sino que todos los compradores que se abastecen en la misma zona ofrecerían comprar huachinango. Por tanto, la demanda en esta red de comercialización sería mayor, y las consecuencias se intensificarían. Las capturas de huachinango en la comunidad de Matías aumentarían aún más. Habría menos escasez de huachinango en el mercado, pero es posible que las poblaciones de huachinango en esa zona lo resientan y disminuyan más. Por otro lado, la intensificación de las capturas de huachinango podría llevar a la disminución de las capturas de cabrilla, si los pescadores deciden pasar más tiempo en la pesca de huachinango. Esto creería escasez en el mercado de cabrilla y un aumento en la población de cabrilla de la zona. Ahora, podemos pensar que la cantidad de pescado que Jaime puede comercializar dependerá de su relación con Matías, y a su vez de las demás relaciones que Matías pueda tener con otros compradores y con sus pescadores. Además, los resultados de estas interacciones entre compradores pueden tener efectos en la cantidad de pescado disponible en los mercados y en las poblaciones de pescado de distintas comunidades. Por supuesto, esta es una historia en cierto modo ficticia y muy simplificada, pero podría suceder. Existen una multitud de procesos sociales y ecológicos que podrían influir en este sistema. No obstante, el modelo que hemos desarrollado nos permite entender un poco mejor las posibles consecuencias que distintas redes de compradores podrían tener en pesquerías multiespecíficas que abastecen a distintos mercados. Este ejercicio pone de manifiesto un aspecto clave. Las distintas especies y los distintos mercados, como el huachinango o la cabrilla, no pueden entenderse como sistemas aislados en este tipo de pesquerías. Además, las medidas de manejo o los impactos sobre una zona concreta, como vemos que cuando el huachinango no se pesca en una zona, pueden afectar a otras zonas. Los procesos sociales y las redes de comercialización pueden generar interdependencias entre distintas comunidades y distintas especies con sus mercados asociados. Es esencial aplicar una perspectiva holística, cuyo enfoque sea el sistema en sí mismo, además de ciertos aspectos específicos, tanto en investigaciones científicas como en evaluaciones sobre las posibles consecuencias de intervenciones y medidas de manejo pesqueo. Muchas gracias a todas las personas que han participado y apoyado esta investigación.